El ministro de seguridad de la provincia, Raúl Lebrino, dio algunas cifras de evolución de los delitos en la provincia de Mendoza. ¿Qué dice? Aseguró que en los últimos siete años la tasa de homicidios agravado bajó del 9,8 al 4,2%. Además también sostuvo que hay una tendencia declinante en los crímenes o en ocasión de robo, una situación que han manifestado también en la legislatura cuando se presentó a declarar. ¿Qué es la política de seguridad? El plan de seguridad que hemos implementado desde el gobierno de Cornejo y con la continuidad del gobierno de Suárez, estamos en el 4,2%. En esa realidad que usted plantea fundamentalmente en los homicidios en ocasión de robo, bueno, va variando, pero la curva es descendente, la curva es descendente. Y este es el hecho significativo. Y por otro lado, dentro de lo que es la psicopatología desde el punto de vista de la criminalidad, hay sucesos en los cuales la víctima conoce al victimario. Entonces también tiene que usted estratificar puntualmente cada uno de esos hechos. En concreto, hay curvas descendentes en cuanto a esos indicadores y hay curvas ascendentes en cuanto a la producción de seguridad.